Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estoy de nuevo en otro vídeo Linuxero. Como veis estoy en Manjaro Plasma, Manjaro 20.2, con Plasma 5.20.4. Bueno, hoy quería enseñaros una cosita, un truquito que hago yo, pequeñito, pues para... Cuando estoy en escritorios Plasma, aunque yo use Plasma ahora mismo como escritorio, suelo tirar de muchas aplicaciones GTK, ¿no? En Firefox es la más importante para mí en GTK. Bueno, hay otras que también suelo usar mucho. Y quería enseñaros cómo hago yo para que las aplicaciones GTK se vean bien en Plasma, ¿no? Que esto ya lo hice hace tiempo en otro vídeo, no recuerdo cuándo, pero por ahí estará en mi blog. Con el tiempo va cambiando la cosa, se van actualizando los temas, etcétera, etcétera, etcétera. Y he querido hacer un nuevo vídeo. Con las aplicaciones Plasma no hay ningún problema, como veis, se ven auténticamente maravillosos. Yo uso concretamente aquí, nos vamos a preferenciar el sistema. Como tema global uso yo ARK, ARK, Dark. Simplemente le dais aquí a obtener nuevos temas globales y buscáis ARK, ¿no? Por ejemplo, ARK. Lo ponéis ahí. Y tendrá que salir cuando sea. A mí me saldrá como instalado. Y aquí simplemente lo buscáis y lo instaláis. Por aquí tiene que estar donde sea. Bueno, aquí está ARKD. ¿Veis la marquita que está instalado? Y si dejo el puntero, pone desinstalado. Bueno, pues ARKD. Que esto me ha despistado. Conexión cableada 1. Debe reiniciar. Debe iniciar sesión en esta red. Que me estás con Tainer. Que ha habido lo que sea. No hay un signo de interrogación. Pero bueno. No vamos a mirar eso ahora. Cierro por aquí la tienda ya. Yo al aplicar en tema global ARK, ya se me viene también aquí, estilo de plasma. Suelo elegir también ARK. Aquí lo prefiero al que viene de manjaro. Al que viene de manjaro no está mal, pero a mí no me mola. No me mola. Y luego en estilo de las aplicaciones, ojo, cuidado. Aquí suelo elegir el tema brisa. Como veis aquí lo tengo seleccionado. Si picamos aquí en el lapicito, pues esto lo dejo tal y como está. No toco para nada absolutamente. Lo dejo tal y como está. Luego en decoración de ventanas. Decoración de ventanas suelo escoger también el brisa. Para el tema de las ventanas. Porque los botones se me hacen mejor, más bonitos aquí en brisa. En brisa, si le picamos al lapicito de editar, está todo desmarcado y lo dejo tal y como viene. Todo desmarcado. Aquí no toco tampoco. Cuando en plasmas anteriores venía algo marcado, yo lo quitaba. Lo dejaba tal y como está. Bueno, para el tema que se ve a las aplicaciones plasma, no hay ningún problema. Se ven auténticamente maravillosos. Pero, pero, porque siempre... Pero, ¿qué pasa con las aplicaciones GTK? ¿Qué pasa con las aplicaciones GTK? Bueno, vamos a minimizar. Pues simplemente vamos a abrir, por ejemplo, Firefox. Y, pues, mirad, ¿no? Que me toma el tema que trae manjaro. No está mal. Pero a mí el Firefox en este color negro, con esta rayica verde. Yo soy granaino, digo rayica. Con esta rayica verde. Y luego el botón este muy grande. El de cerrar y los otros así. ¿Cómo que? Y con esto que esté sombreado en blanco. O que esté luminoso en blanco. A mí eso me da un poco de yuyo. Me da una mejilla de yuyo. Lo que es. No lo veo yo eso muy... Y aunque quite, por ejemplo, la barra de menú. Ahí si picamos esto verde ya, desentona totalmente con el tema arcade, ¿no? Si quito la barra de menú, pues exactamente igual. Se queda aquí el verde tal y cual. A mí no me gusta. Esto es un tema... Sí, yo prefiero todavía los menú arriba, archivo, editable. Lo prefiero. Lo prefiero. Soy antiguo. ¿Qué queréis que os diga? Pero bueno, si nos vamos a otra aplicación GTK, ejemplo de Pamac, el añadir quitar software de... Aunque también podéis instalar Octopi, que está en repositorio de manjaro, que es en plasma. Este está hecho en GTK. ¿Veis que en ese verdor verdoso de manjaro, el tema de manjaro? No recuerdo ahora cómo se llama, pero luego lo vamos a ver. Y no me gusta que el tema de manjaro plasma se aplique a los temas GTK. Se ve una mejilla feo. Se ve una mejilla feo. No pega. No pega con el entorno. No pega con el entorno. Vamos a abrir otra aplicación GTK, por ejemplo, de AdDiv. Vamos a ver. El reproductor de audio de AdDiv. Lo abrimos. Aquí si veis el corte del borde de ventana, el borde de ventana que tengo brisa, se ve el corte aquí con lo demás que es GTK. Y como que no me, 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 no me simpatiza. Entonces, ¿qué hago yo? Pues muy fácilmente vamos a abrir el añadir quitar software para Mac. Y aquí simplemente yo suelo usar dos. Buscamos, por ejemplo, Arc. Ok. Arc y vamos a poner aquí TM. Aquí está. ¿Dónde está aquí el ArcTM o ArcGTK? No sé por qué nombre viene. ArcGTK. GTK. A ver si viene por ArcGTK. Aquí está. Arc-GTK-TM. Lo podemos instalar desde aquí o desde la terminal sudo pacman-s ArcGTK-TM. Este es uno de los que he instado. Es un tema plano, transparencias para GTK2 y GTK3 y GenomeCell. Y también otro que suelo usar es Adapta. Ok. Adapta. Adapta. No sé si se siguen manteniendo estos temas, pero yo están en repositorios oficiales de Manjaro, pues lo sigo usando. Aquí tenemos AdaptaGTK-TM. El de antes era ArcGTK-TM y este es AdaptaGTK-TM. Lo instalamos desde aquí o desde la terminal sudo pacman-s, Adapta-gtk-TM. Una vez que tenemos este, es decir, el tema global, no el adaptado por Manjaro, porque aquí veis otro que pone AdaptaMaiATM, que es el tema anterior de la gente de Manjaro, el maia ese, tal y cual. Yo no suelo usarlo. Yo simplemente suelo usar el genérico AdaptaGTK-TM y el ArcGTK-TM. Y una vez que tenemos el Adapta y el Arc, pues ya lo tenemos instalados. Este tema Adapta también, al instalarlo, te pregunta si quieres el tipo letra Roboto. Te pone TTF-Roboto. Decís que sí. Tanto si lo hacéis desde aquí, lo marcáis que sí y si la terminal como dependencia opcional la instaláis luego, ¿no? Porque el tema de Adapta se ve mucho mejor si va acompañado de la fuente. del tipo de fuente de letra Roboto, ¿ok? Bueno, ya tenemos estos dos temas instalados. Ahora simplemente nos vamos, preferencia del sistema, estilo de las aplicaciones, decoraciones, no, aquí está, estilo de las aplicaciones. Y aquí abajo vemos configurar el estilo de las aplicaciones en GenoDGTK. Bueno, yo me sale así porque lo tengo así. Si vosotros lo tenéis en vista de barra lateral, pues bueno, yo es que aquí no me apaño. Sería estilo de las aplicaciones. Yo aquí es que no me apaño. Así que yo prefiero ponerlo vista de iconos. Antiguo usanza. ¿Ok? Estilo de las aplicaciones. Y aquí abajo configurar el estilo de las aplicaciones GenoDGTK. Y veis que viene pues el BREAD, que es el de Manjaro, BREAD Dark. ¿Ok? Pues yo lo cambiaría. Es decir, este es el estilo de las aplicaciones de GenoDGTK. Las aplicaciones GTK que vamos a usar en nuestro Plasma. Vamos a cerrar el aviso de este. Pues yo, en vez de BREAD Dark, que se ve, como habéis visto, una mejilla regulichi, o BREAD, o BREAD Dark, o lo que queráis. Podemos probar a ver cómo se ven las aplicaciones GTK con los temas GTK que hemos instalado. Por ejemplo, con el ARC, ARC Dark. Ya que uso el tema oscuro en Plasma, pues también que en las aplicaciones GTK también usemos el tema oscuro. Entonces ARC Dark. ¿Ok? Tema de GTK ARC Dark. Aplicamos. ¿Ok? Ya minimizamos. Abrimos el navegador Firefox. Y veis cómo ya ha cambiado la cosa. Ya tenemos el ARC, lo botoncico, mucho mejor. El gradiente, como se llame. Estas cosillas que nos gustan. Por arriba o por abajo. Este se ve mucho mejor. Si quitamos la barra de menús, pues se ve también mucho mejor. Si se ve esto azulillo, que es el tema de ARC. No se ve verde, verdoso, ese cantarín, que canta un poquillo. Si abrimos otra aplicación GTK, por ejemplo, el propio Añadir Guitar Software. Fijaros qué maravilla. Fijaros qué maravilla. De Pamac. No se ve como antes ese verdoso, ese cantoso. Se ve muchísimo mejor. El borde de ventana, el color general. No, no, digamos aquí, 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 para arriba, para abajo, etc. Una cosa tremenda. Esto da alegría verlo. Vamos a abrir la otra aplicación GTK, el reproductor de AdDiv. Porque aunque estemos en un escritorio Plasma, pues también usamos aplicaciones GTK. Lo mismo que si estamos en el escritorio GTK como general, usamos aplicaciones Plasma como Cadent Live, Clementine, etc. Y bueno, mirad el reproductor de AdDiv. Fijaros que ya no se ve como antes de feo. Una cosa tremenda de fea que era antes, ¿no? Con el tema de Manjaro. Pues ahora, en consonancia, una aplicación GTK usando un tema y un borde de ventana GTK. Perdón, un tema GTK. Pues se ve ya mucho mejor. Aquí veis el borde de ventana, que es el de... El borde de ventana se queda el de brisa. Y se queda perfecto, ¿no? Se queda perfecto. Pero también podemos probar otro, ¿no? El que hemos probado antes, por ejemplo. El que hemos instalado antes, el Adapta. Este era el Arc. Vamos a probar el Adapta, a ver qué tal. Nos vamos aquí. Estilos aplicaciones Genome GTK. Y vamos a probar el Adapta, que yo creo que es el Adapta Nosco y la Nosco ETA. Estos son dos oscuros, uno más finito y otro más gordo. Vamos a probar el Nocto y aplicamos. Vamos a abrir una aplicación GTK como Firefox. Fijaros que también ha cambiado la cosa. Ha cambiado la cosa. Vamos a ver la diferencia que hay entre el Nocto, el Nocto, Nocto. Vaya nombrecito que le ponen aquí. El Nocto ETA. Y vamos a cerrar a ver qué diferencia hay con el Nocto normal. Pues no veo mucha diferencia. Parece ser que esto es un poquito más pequeñito. Vamos a dejar este, ¿no? Bueno, pues entonces vemos que Firefox, inclusive, si le quito la barra a menú, toma el tema de colores del Nocto, Nocto ETA, ¿cómo se llame? Se ve esto más consistente, se ve mucho mejor. Es una aplicación Firefox GTK dentro del escritorio Plasma. Vamos a abrir nuevamente, añadir el kit a software. Aquí se ve una mejilla peor, que a mí me gustaba más en el Arc, porque se ve aquí este corte. No se ve malamente, pero se ve estos botones así salientes como en 3D, que a mí no me acaban de, pero a lo mejor a ti te gustan. A lo mejor a ti te gustan. Muy bueno. Vamos a terminar con el último, el de AddDiv, puro GTK. De AddDiv. A ver qué tal se ve con el tema Adapta. Se ve el corte también, se ve el corte también. Bueno, eso ya al gusto, se ve el corte de ventana, porque el corte, el borde de ventana es el brisa, y se ve el corte un poco feo. Pero bueno, si te gusta el colorcito que le da el tema Adapta, pues bueno, para ti siempre no lo puedes poner ahí una cosa. Yo ya os digo que podemos elegir para las aplicaciones GTK en nuestro escritorio Plasma, estos dos temas, el Adapta y el tema Arc, y aquí podemos elegir ya que queramos, porque lo demás es muy feo de los que hay en la lista. Así que yo, en mi caso, sobre todo por el Firefox, se ve mejor en Adapta, pero luego el añadir el kit de software, el PAMAS, se ve mejor en Arc. Ahí tenemos una disyuntiva, no vamos a estar cambiando por unas cosas uno y por otras cosas otro. Yo voy a dejarlo en ArcDark, ArcDark, ok, y le doy aquí a aplicar, ok, y ya está, ¿no? Entonces ahora abro nuevamente mi Firefox, se ve aquí bonito con el tema ArcDark, abro, añadir el kit de software, se ve aquí también muy bonito con el tema Arc, y yo voy a abrir ahora el reproductor de AdDiv, que es el que mejor se ve. Con el tema Adapta, fijaros que el tema Arc, perdón, no Adapta, el tema Arc acompaña totalmente con el borde de ventana de Plasma, el borde de ventana brisa, y no se ve ni diferencia, y ese azulillo, ese azulillo luminoso que le da el tema Arc. Pues nada más, estas son aplicaciones GTK dentro de Plasma, bueno, hay más Jin, no sé qué, no sé cuánto, hay muchas más, pero bueno, vamos a abrirlas todas, estas son las que se me han venido a la cabeza, las que suelo usar con más frecuencia. Así que bueno, ya lo sabéis, un par de temas, un par de temas GTK, para usarlas en escritorios Plasma, en nuestro manjaro, ¿no? Lo voy a dejar por aquí, ArcGTK, ArcGTKTM, ¿ok? ArcGTKTM, y Adapta, 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 GTK, GTK, leñe, que no veo, ni cupí, Adapta GTKTM, los dos temas, podéis instalarlos. Recordad que para el Adapta, sí es conveniente que además instaléis el tema que os sugiere, ¿no? Como dependencia, el TTF, o Roboto, creo que dije antes, ¿no? No me acuerdo, pero aquí estará seguramente, dependencias, aquí TTF o Roboto, recomendada, fuente recomendada, y Notofons, fuente recomendada, pues ya lo tenéis, ¿ok? Pues bueno, espero que esto os haya servido, aquí seguimos batallando en Manjaro Plasma, Manjaro 20.2, Nibia, o Nibia, o Nibia, con KD Plasma 524, venga, nos vemos, muchas gracias, y ya sabéis todo esto de compartir, no sé qué, no sé cuánto, para arriba y para abajo, venga, chao. y ya sabéis,